¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que vean bien. El día de hoy vamos a hablar de trabajos de alejamiento. ¿A qué me refiero? Porque yo sé que muchos de ustedes probablemente buscaron el video, pero tal vez en la víspera, de encontrar algún trabajo que aleje a una persona de ti. Pero lo primero que les quiero decir es que este tipo de trabajos, yo la verdad no recomendaría que los hicieran ustedes mismos. ¿Por qué no recomendaría que ustedes mismos hicieran los trabajos de alejamiento? Porque recuerda que todo lo que hacemos se regresa a nosotros. O sea, finalmente si haces el bien o haces mal, se va a regresar a ti. Si haces un trabajo de alejamiento para alguna persona, en algún momento alguien te hará exactamente el mismo trabajo, pero a lo mejor con alguien que tú quieres mucho. Esto funciona, digamos que, tanto como en lo positivo como en lo negativo. ¿A qué me refiero? A que a lo mejor hay una persona que sí necesitas alejar de tu vida. O sea, a lo mejor, no sé, puede ser tu novio, tu exnovio, puede ser tu esposo, y que a lo mejor tú consideres que necesitas alejarlo porque has hablado con él y de alguna manera no entiende y quieres seguir ahí y tú ya quieres terminar la relación, etc. Y pues es cuando pensamos a lo mejor en un trabajo de alejamiento, ¿no? De decir, no, pues sabes qué, necesito alejar a esta persona de mi vida. O también la otra es cuando de pronto nos sentimos como un poco desesperados o desesperadas porque vemos que la persona que queremos está con otra persona y queremos que la pareja con la que está actualmente, pues se vaya, ¿no? Y nos deje libre el camino. Bueno, entonces, por eso digo que entre positivo y negativo. Positivo refiriéndonos hasta cierto punto en que a veces es necesaria ese alejamiento entre dos personas, que sería el caso en que alguien no entiende y que sigue ahí, que pues tú ya quieres como rehacer tu vida y pues necesitas ese trabajo de alejamiento. Y en lo negativo, como en la parte en la que nos obsesionamos con alguien y a fuerza queremos que esté con nosotros y queremos quitarle a la persona que está a su lado. En ambos casos, no recomiendo que lo hagan ustedes mismos. ¿Por qué? Porque de nuevo se les regresa. Y cuando se regresa, pues obviamente nos regresa a veces hasta con más fuerza, ¿vale? Recuerden que trabajos así, pues son trabajos, digamos, negativos. Al final de cuentas, a la mala, por así decirlo, estamos tratando de sacar a una persona de nuestra vida. Y obviamente eso de una u otra manera se paga. Entonces, cuando mandamos a hacer el trabajo con alguien más, resulta que esa persona normalmente tiene una protección que los puede ayudar a que al final lo que se regrese al trabajo no impacte o no pegue tanto, ¿vale? Recuerda que de todos modos el karma es el karma y que en algún punto a ti te lo van a hacer. Y pues por eso es por lo que yo les recomiendo no hacerlo y que no busquen hacerlo ustedes mismos. Y menos con los trabajos o las personas que veo en YouTube que recomiendan que te vayas a un panteón y que agarres tierra de panteón para hacer tus trabajos. Dios santo de Guadalupe, eso es lo más irresponsable de verdad que he escuchado en los últimos días en YouTube. Una persona que agarra tierra de panteón debe. Entonces, no es nada más llegar y agarrar la tierra de panteón. Y aparte, pueden pegarse entidades a ti o pueden pegarse muertos a ti porque estás agarrando cosas que no son tuyas, ¿ok? Entonces, no lo hagan, por favor. Y si lo piensan hacer, entonces busquen a alguien que realmente les pueda ayudar, ¿sale? Ustedes saben que tanto en el grupo como en el canal de YouTube y todo esto, nosotros no recomendamos hacer este tipo de trabajos, pero esto lo dejo obviamente a discreción de cada uno de ustedes. Si lo hace, no lo hace, pero definitivamente no lo hagan ustedes. Por favor, busquen a alguien, algún profesional, alguien que realmente les recomienden porque recuerden que a veces lo único que quieren es sacarles el dinero y con tal de que les depositen o les den, les van a decir que sí a todo lo que ustedes les pidan. No siempre es cierto lo que les están diciendo. Busquen recomendaciones de esa persona, averigüen, investiguen antes de realmente mandar a hacer un trabajo. Espero les haya servido este video. Nos vemos la siguiente semana con más consejos. Gracias. Sat Nam. Namaste. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!